estoy de acuerdo ahí y hablábamos antes del tema de organizarse para crear una dieta digamos más sabrosa y me gustaría que nos diese algunos consejos en cuanto a cómo organizarse para preparar los alimentos etcétera y por ejemplo podríamos empezar por algunos consejos o rutinas que tenga a la hora de hacer la compra porque por ejemplo yo veo las recetas que pone en instagram y hay un montón de ingredientes que digo es que no sé ni por dónde empezar a comprar esto entonces si tiene alguna aplicación o algún método para que la gente lleve la compra de una forma que luego no tenga que tirar la comida y que no requiera mucho tiempo yo siempre digo que en casi todas las recetas que pongo por ejemplo esta mañana he colgado una de los unos pancakes con un helado azul y he puesto bueno es le he puesto espirulina azul pues al final es para la foto pues si al final es un reclamo dices es necesario tener espirulina en casa no así incluso no le doy un toque mágico de super food a la espirulina o sea me da igual que sea súper antioxidante no es importante lo que más claro un toque azul a la comida y me parece atractivo no ya está entonces no hay que empezar por el tejado es decir vamos a empezar por primero lo que un poco como procedemos o como procede en consulta vamos a organizar cantidades vamos a ver cuántas veces quieres comer y a esto lo que hacemos es que sí que establecemos en un menú tipo una lista de la compra pero con alimentos muy básicos es decir vamos a vamos a empezar a ver vamos a llenar tu congelador de verduras en el caso vamos a ir a intentar organizar la comida de la gente que tiene prisa que bueno imagino que es un 80% de las personas hoy en día o más vamos a ver todos estos productos de quinta gama que tenemos en supermercados que también son muy útiles de en cinco minutos lo tengo preparado entonces vamos a llenar el congelador que tenemos más de cinco en cualquier en cualquiera de nuestros supermercados para 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 tener vamos a ver nuestra despensa también vamos a llenar la de conservas no vamos a llenar las de conservas tanto de verduras como de pescados como de todo aquello que veamos que va con agua y sal o agua y vinagre es decir esto que podemos utilizar sin problemas vamos a ver aquella proteína que queremos distribuir a lo largo a lo largo de la semana insisto no llenéis con 200 tipos de variedad de carnes o de pescados al final ten huevos ten alguna carne que te guste y ten algún pescado que te guste con esto organizamos la semana y luego ya si lo quieres organizar de forma semanal párate el domingo durante dos horas a sobre todo yo creo que lo más importante es el tiempo que podemos tardar en cocinar las verduras creo que es el es donde más tiempo se nos puede ir entonces cocina diferentes tuppers con diferentes verduras es decir coge cuatro verduras y mezcladas coge alguna bolsa de ensalada y tenla justo a punto de preparar vaciar en un tupper y a partir de aquí generas puré generas horno todo a la vez para que horno o sea puedes hacerlo en horno en puré lo puedes hacer al vapor puedes estar haciéndolo a la plancha y sobre todo juega con las especias cógete el especiero del supermercado que tengas más cerca y cómpralo entero no es dinero te va a durar todo un año y prueba prueba tienes especias para aburrir y te va a cambiar el sabor de la comida horrores vale entonces te lo quieres preparar para toda la semana perfecto te haces cinco tuppers luego en casa ya te harás la cena y con estos cinco tuppers vas distribuyendo puedes coger arroz de un minuto de microondas pues tienes arroz congelado opciones de pasta puede ser un montón por favor vamos a comprar todas las malditas legumbres que tenemos el supermercado que van cocidas y nos ahorran un montón de tiempo vamos a darle prioridad a las legumbres sobre todo por una cuestión de sabor tú comparas un arroz o una pasta el sabor neutro de cocinarlas a una alubia una lenteja un garbanzo y el sabor es muy superior ya dejando aparte el valor nutricional y el aporte de saciedad que te va a dar y combínalo o cocínalo como esperar arroz o pasta yo creo que con el tema de las legumbres seguimos teniendo el metido en la cabeza lo del puchero de nuestra abuela no el uff es que eso si no son cuatro horas de cocción no lo vamos a hacer y tú coges coges unos garbanzos de bote los salteas en la sartén con un poco de pimentón dulce y añades alguna verdura y tienes un platazo tienes un platazo que además tienes estos aromas a tostados estos aromas a sobrasada y es un plato que me cuesta dos minutos hacer y tengo la comida hecha y que con el arroz te va a quedar con un sabor mucho más neutro y mucho más monótono no pues al final se trata un poco de ver si lo quieres organizar así o si no a la hora de que vayas a hacer la cena todos los días hace más combinarlo con otra verdura y te guardas el tapen en la nevera para el día siguiente vale entonces voy a intentar resumir aquí un poco los consejos que has comentado y el primero es que las verduras es lo más difícil de cocinar digamos de tener suficiente cantidad para toda la semana entonces puedes utilizar diferentes herramientas en la cocina como el horno la sartén si tienes una termomil etcétera y preparar varios platos de verdura para toda la semana por ejemplo en el horno te prepara una verdura la brasa mientras tanto en la termomil te está haciendo un puré de verdura o un pisto y en la sartén te puede hacer incluso otro pisto si en la termomil te está haciendo un puré de verdura y con eso ya tienes para toda la semana prácticamente porque no te va a hacer en cada uno la cantidad de un plato sino que te hace para tres o cuatro días y luego aparte añadir cosas que te puedas comprar ya preparadas como puede ser verduras congeladas que luego pasarlas por el microondas o incluso por la sartén o también las legumbres que ya no fuera de las verduras legumbres en conserva pescado en lata en conserva que luego puedes añadirlo a una ensalada y ya tiene una comida bastante rápida las mega ensaladas de las que hablamos mucho y con eso ya tendría una alternativa a lo que la gente ve como cómodo que yo lo veo mucho peor porque tarda 20 minutos en hacerlo que es prepararse una pizza o una rosca en el horno y correcto correcto y a partir de ahí pues ya y jugando y cuando tenga un poquito más de tiempo pues te puedes cocinar algo más elaborado digamos y algún consejo más así para preparar grandes cantidades de comida y perder el mínimo tiempo posible bueno yo al final es todos tenemos yo creo que una planificación más o menos semanal de lo que comemos antes o después de ir al nutricionista entonces con el tema de probar cosas nuevas yo algo que aconsejo siempre al principio es insisto mucho en lo de vamos a organizar cantidades para el objetivo que buscas y a partir de aquí es de todas las recetas que te voy a pasar si te paso cinco te paso seis no quiero que hagas las cinco haz tus comidas e introduce dos esta semana a estas dos la semana siguiente le añades dos y siempre les digo trolealas al máximo haz las tuyas si no te gusta esta especie que he puesto cámbiala y pon otra cambia esta verdura por otra que te guste no hay problema porque al mes tendrás una semana entera nueva de comidas y así sucesivamente y no hemos abandonado tu plan de comidas que en parte te va a gustar también porque si lo haces es porque te genera comodidad entonces el haz lo que haces pero ve añadiendo ve dando pasos hacia adelante entonces yo creo que ha resumido perfectamente lo que hay que hacer y no aportaría nada más vale y ahora que sabemos un poquito esto y que somos capaces de preparar comida para toda la semana como la conservaría la metería en el frigorífico en tupper sin más alguna la metería en el congelador y cómo discriminaría qué haces con cada plato yo es que realmente siempre aconsejo el meterlo en tuppers en el frigorífico hoy en día los frigoríficos aguantan temperaturas tienes hasta poner hasta poner entre cuatro y dos grados y te van a aguantar tres cuatro días perfectamente entonces yo lo organizaría por tuppers hay gente que incluso se los etiqueta para cada uno de los días de la semana puedes organizarlo por días de la semana o puedes organizártelo por tuppers y cada día sacar verduras de los tuppers diferentes y acabar con la combinación proteica que quieras hacer si lo quieres acabar en el momento ya esto va a depender mucho de si como fuera de casa o si como en casa si como en casa puedo terminar el plato en casa que va a costar tres minutos y si lo llevo ya hecho ya vale la pena que se lo ponga todo y sí que lo organiza en tuppers pero yo creo que con frigorífico para la semana sería más que suficiente que puede ser que el miércoles o el jueves tengas que hacer algo para el viernes o que hayas hecho más cantidad y te sobre y ya está vale escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena